Siqui-tiqui-tá, siqui-tiqui-tá, peligro, oh oh Siqui-tiqui-tá, siqui-tá, caliente, eh eh Siqui-tiqui-tá, tigua, siqui-tá, tariato, oh 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 You know, baby, salo de que quiero, baby Come on Modelame así, enamorate un mejor Posa, 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 posa Dívetelo así, enamorate un mejor Posa, 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 posa Modelame así, enamorate un mejor Posa, 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 posa Posa, 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 posa Dívetelo así, enamorate un mejor Posa, 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 ah 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 Ella explota como en igrime Puedea como vipa de crack Se ve como Tyler Benz Es algo aire Ella es la nena de Teddy Su peli, su sexy party Es de otro nivel Un tocable no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil si tiene mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loto Ahora dame la pose Más sensual que sepa Pepe Modena más Esta temporada, otoño-invierno Vívela en la red Junto a ti